Escucho los pasos, no entiendo qué estamos buscando Y sigo pensando si el tiempo me está deformando Y qué pasa si no sos el que creías Y qué pasa si no encuentras lo que querías Muere tu ansia, nace la alegría Alegría Encontrar una nueva voz entre los dos Cantar sin ambición una canción Bailar a ojos cerrados Bailar a ojos cerrados Para bailar a ojos cerrados Bailar a ojos cerrados El anhelo de estar más vivo Dejar de ser testigo Evadir la voz de lo eterno Habitar este punto Morder una manzana que ese sea el viaje Mis pies naufragan como siempre en agua salvaje Mis piernas van montaña abajo Sin equipaje Sin equipaje Encontrar una nueva voz entre los dos Cantar sin ambición una canción Para bailar a ojos cerrados Bailar a ojos cerrados Bailar a ojos cerrados Para bailar a ojos cerrados Bailar a ojos cerrados Bailar a ojos cerrados Encontrar una nueva voz entre los dos Cantar sin ambición una canción Para bailar a ojos cerrados Para bailar a ojos cerrados Bailar a ojos cerrados Para bailar a ojos cerrados Oh, 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 oh Oh, 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 oh